Hola, buenas. Soy Sigfred Girardot Agulló, alumno del Centro Profesional CESUR con la especialidad de desarrollador de aplicaciones web y a petición de uno de los profesores he decidido hacer un vídeo explicando un pequeño proyecto que he decidido hacer a raíz de estas semanas que estamos todos de confinamiento. Por lo tanto, el proyecto consiste en una pequeña página web de presentación o currículum online donde se va a especificar un poco, pues eso, experiencia laboral y conocimientos un poco para enfocarlo, hacer una pequeña presentación para nuestro mundo laboral. Entonces, está enfocado este vídeo a explicar los pasos que he seguido para su construcción, digamos, los pasos que he seguido para su publicación dentro de la web y los pasos que quiero seguir en un futuro de cambios y mejoras. El primer paso que he decidido hacer es... he buscado una página web de templates, donde, por ejemplo, tengo varias, pero una de las que he decidido o la que más me ha gustado para explicaros un poco ha sido esta, la Free CSS, donde encontramos diferentes templates enfocado a e-commerce, blogs, páginas de videojuegos, de todo un poco, ¿no? Donde podemos interactuar y podemos ver, por ejemplo, si nos ha gustado esto, nos llama la atención, un live demo donde podemos interactuar dentro de ella, ver cómo se comportaría la página web dentro de cada apartado o cada página, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver cómo sería más o menos, obviamente, después nosotros vamos a trabajar después de ella, ¿no? Esto, pues, al parecer, es como si fuese una página de eventos, de wedding planner, por ejemplo, perfectamente podría ser. También tendríamos una página de cocina, ¿no?, para poner las recetas, o de restaurante, por si queremos tener nuestro restaurante, o nuestro cliente tiene un restaurante y quiere llegar a más gente. Entonces, donde se pueden hacer las reservas, donde aparece el menú, con la foto de los diferentes platos, sus precios, esta, por ejemplo, me parece muy chula a mí, de perspectiva, y aquí, pues, ahí iría el banner, aquí hablaría un poco sobre el restaurante, y, bueno, diferentes, el personal, la galería, hacer reservas, el blog del restaurante, contactar con el restaurante, donde, pues, aparecería la ubicación, donde aparecería el teléfono, el nombre, bueno, aquí esto sería para contactar, ¿no?, para pedir quizás una pequeña reserva con el teléfono del restaurante, el mail, la localización. Y, pues, eso, un poco, pues, con todas las páginas web que conocemos, donde tenemos el restaurante, un mail para introducir el mail y suscribirse, ¿no?, y que estar atento a todas las novedades, y, pues, eso, información de contacto y el horario de apertura del restaurante. Y aquí abajo los diferentes botones a las redes sociales del restaurante. Esto sería, pues, una bastante completa, que me parece muy interesante, pero, bueno, vamos a ir a una un poco más sencilla, aquí, con esta con la que yo empiecé a probar, donde, pues, tenemos, se inicia la, o se carga la página web, donde aquí podríamos poner nuestro nombre, nuestro, nuestra categoría profesional y los diferentes enlaces a nuestras redes sociales. Muy sencilla, muy sencilla. Después voy a explicar un poquito más la segunda parte. Entonces, lo que hice fue, entramos, descargamos el archivo, ¿vale?, y una vez descargado, serían estos de aquí, donde tenemos el CSS, el font, los archivos de JavaScript, SAS y el archivo HTML con la licencia y el Redmi. En un principio, lo que vamos a hacer es abrir el HTML, sería este de aquí, donde teníamos el title, lo podemos cambiar, los meta description, las keywords, los enlaces a las hojas de estilo, que hemos visto en la carpeta anterior, y aquí, pues, el H1, donde tendríamos, o cambiamos nuestro nombre, por ejemplo, el párrafo, donde podríamos poner una descripción y los enlaces a nuestras diferentes redes sociales. Si hacemos los cambios, podría quedar algo como esto. Yo aquí en el title le he puesto, pues, mi nombre, una vera descripción de la página, con el metacontent, donde, pues eso, este es donde aparece en el buscador de Google, el nombre del autor, sería yo, las keywords, que esto ya no se utiliza mucho, pero bueno, es para un poco ver, probar un poco, y los enlaces que hemos visto antes a las hojas de estilo, y después he cambiado aquí, pues, el orden de las diferentes redes sociales, poniendo mis direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, si, por ejemplo, vamos a visualizar el archivo de HTML que descargamos en un principio, se nos abría de esta manera, ¿vale?, con los datos que venían por defecto, y con los cambios que nosotros hemos hecho, se vería de la siguiente manera. Se vería, pues, eso, con el nombre, con el texto que hemos puesto en el párrafo, y los enlaces a diferentes redes sociales, ahí aparece arriba el title, con el icono que hemos puesto también, y un enlace a las redes sociales, cada una la suya. Aquí, por ejemplo, la mía, si me queréis agregar, bienvenido a vosotros. Entonces, a partir de aquí, he ido un paso más allá, y he realizado una presentación que al final ha sido la final, esto lo he suprimido, pero bueno, he querido hacer un ejemplo sencillo para ver los primeros pasos, y como finalmente se ha quedado mi página, ha sido de la siguiente manera. Aquí he generado un enlace, pero esto sería como al final lo he colgado en internet. Aquí, pues, eso, he cambiado los datos, el procedimiento ha sido el mismo, descargar el template que más me ha gustado, y hacer los diferentes cambios. Con el nombre, los iconos a las redes sociales, o al mail, por ejemplo, para que veáis que funciona todo, y está todo correcto, pues, al Linkedin, de la misma manera que hemos hecho el otro, cuando cargue, perfecto, y las diferentes funciones que tiene. Aquí no se me ha puesto atrás, error mío. Entonces, nada, hemos hecho los cambios de las etiquetas del menú, donde podemos ver, pues, un poquito sobre mí. Aquí venía con el template unas barras de porcentaje, donde he añadido, pues, eso, los conocimientos, los porcentajes los he puesto un poco al azar, para ver un poco el efecto, cómo se hacían los cambios, que no quedasen todos igual o muy pequeños, sino he ido poniendo unos porcentajes aleatorios, y para ver un poco cómo se trabajaba. Una serie de apartados, donde he añadido también, pues, eso, como experiencia de idiomas, tecnologías, hobbies, un poco en formación sobre mí. En este template venían solo tres, yo le he añadido otros tres. Y después, pues, de trabajos, obviamente relacionados con lo que estoy haciendo, no he hecho nada, salvo mi página, pero bueno, un par de proyectos que tengo en mente, que sería este de aquí, por ejemplo, un e-commerce, que eso ya son palabras mayores, o la página web de un festival, que también tengo ahí en mente. ¿De acuerdo? Que es un poquito más, sería más algo como esto, para empezar, como lo que he hecho. Entonces, seguramente empezaría por la del festival. Entonces, este menú, lo también interesante, aparte podemos hacer scroll, ¿no? Por todo. Ahí tenemos el apartado de contactos, con mi correo electrónico, la página web, que al final la cambié, porque al final elegí otro dominio, y la ubicación geográfica. Este apartado, pues, tiene para moverse a partir del menú, y se va desplazando por todos los apartados, y aquí, pues, un botón que va hacia el top, hacia la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, como finalmente ha quedado la página web, sería de la siguiente manera. Esto es como ya está colgada en internet, ¿vale? El dominio al final fue tsiki.es, el acabado es el mismo, en el title, puse al final sobre mí, un poco también todo el movimiento, lo mismo. Esto al final, como poco a poco iré aprendiendo más cosas, pues iré modificando, reduciendo, subiendo, dependiendo ya de mi percepción, de los conocimientos que yo tengo también, porque no sé si tengo el 20, si tengo el 100, o tengo el 0, que es muy probable, no el 0, pero bueno, que ya va, por ejemplo, yo sé que tengo mucho menos, ¿no? Entonces, pues, podéis ver que el procedimiento es el mismo, ¿vale? Estos eran enlaces antes, que yo los he desactivado, en trabajo había otras imágenes, también por defecto, que las he desactivado, solo he dejado dos, y posteriormente, pues eso, ya la página web que la he modificado, y correo electrónico y la ubicación, pues, simplemente para practicar. Decir también, que esta página web tiene CSS, y la he modificado bastante también, he hecho un procedimiento, pues, similar al que hemos visto, si abrimos, por ejemplo, el archivo, pues, nos vamos a escritorio, por ejemplo, que es donde lo tengo ubicado, y, al final sería donde está ubicada, los archivos CSS, y el... aquí tenemos todo el apartado de CSS, de nuestra página web, que aquí hemos modificado poco, donde sí que hemos tenido que hacer bastantes cambios, a ver, aquí sí que ha habido algún cambio que he tenido que realizar, ahora mismo, ahora mismo, pues, no sé exactamente dónde está, he tenido que buscarlo a través de todo el código HTML, y, este sería el código de el otro, de la otra web, ¿vale? aquí sí que hemos tenido que hacer más código, aquí tiene, pues, esto, tiene muchos más pasos a seguir, estos enlaces, y muchos más apartados, es mucho más completo que el otro, por eso al final decidí hacerlo, esta parte la desactivé, que son las imágenes que os he dicho antes, que, que habían, y, bueno, pues todos los apartados, con todos los scripts y demás, entonces, posterior a esto, ¿qué hemos hecho? Posterior a esto, una vez que ya tenemos los archivos todo modificado, nos hemos ido a una página que se llama, dondominio, donde, eh, podemos buscar un dominio, en mi caso fue, la de, Sigi, buscamos, y cuando yo hice la búsqueda, .com, ya estaba comprado, pero .es no, ¿vale? Y yo, pues, realicé la compra, y, eh, compré el dominio también. Una vez que ya hayamos hecho, la compra, tanto del dominio, como del hosting, eh, utilizaremos un programa, como sería, Fightzilla, donde, eh, abriríamos, por ejemplo, aquí añadiríamos el servidor, nombre de usuario, contraseña, y ya podríamos, eh, iniciar la sesión, y pasar todos nuestros archivos, de la carpeta, directamente, al, al servidor. En este caso, como podéis ver, ya tenemos ahí, contraseña, vale, entonces, eh, simplemente tendríamos eso, que iniciar, conectar, y una vez conectado, en la carpeta public, se añadirían, todos los archivos, de la página web, y ya sincronizaríamos, una vez arrastrados aquí, todos estos son, los mismos archivos, que yo tengo aquí, si os fijáis, son todos estos, son los mismos, el assets, el div tools, y el index, y sincronizaríamos, una vez sincronizado, pues, ya podríamos visualizar, nuestra página web, en la web, así de sencillo. Cosas que, tengo pensado hacer, vale, esto es una página, de la, W3C, donde, si añadimos, nuestra página, nos dice, todos los errores, que tenemos, de escritura, como veis, hay bastantes, vale, los más importantes, son los que aparecen, en rojo, vale, y aquí nos indica, pues, cuál es el problema, si es el enlace, o cuál es el tipo de problema, y esto es una de las cosas, que yo, en un principio, quiero, mejorar, quiero que me aparezcan, ninguno, o prácticamente ninguno, de los errores, pero es muy, muy típico, si, por ejemplo, ponemos, buscamos otra página, vemos que también las tienen, que no es algo muy, muy raro, pero bueno, vemos que tenemos, tienen muchísimos, pero bueno, una de las recomendaciones, es básicamente, que, empezamos de arriba a abajo, porque muchas veces, uno de los errores, que solucionemos, por la parte de arriba, hará que los de abajo, se solucionen también, vale, otro de los, de los cambios, que me gustaría hacer, o de las pruebas, que me gustaría hacer, en la página, aparte de la corrección de errores, sería comprobar la página web, en diferentes navegadores, o sería una práctica, muy aconsejable, o muy recomendable, para hacer en nuestra página web, para comprobar, que se visualiza, de forma correcta, en, de los diferentes navegadores, tanto en Opera, Chrome, o Firefox, etcétera, o Explorer, otra de las cosas, que me gustaría hacer también, sería, pues un blog, informando un poco, de los cambios que voy haciendo, tecnologías que voy aprendiendo, o curiosidades, por ejemplo, también me gustaría, añadir, la, la tecnología de Google, Search Control, para, visualizar, por ejemplo, el tráfico, ¿no?, o, hacer, testear un poco, cómo funciona, igual que el Google Analytics, y por último, me gustaría, añadir algún tipo de base de datos, para poner en práctica, lo que estamos aprendiendo, en el curso, y ya, muy adelante, pues algo de Java, y conforme vayamos aprendiendo, y vamos poniendo ver, los conocimientos que vamos adquiriendo, en el curso, así que nada, espero que, haya servido de algo, el vídeo, simplemente, pues para animar, a los que nos hayan animado, a hacer esta, una página web, o aventurarse a hacer algo así, que con los conocimientos, que tenemos, hasta el día de hoy, creo que se puede hacer, y nada, espero que, que os ayude, así que muchas gracias, y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!